Oye amigo que te pasa que te noto un poco triste Si es verdad tienes razón por lo que hice Sabes que puedes contar conmigo, desahogar lo que trajiste Te recuerda de la chica que te presenté Claro como no lo voy a recordar Le entregué mi vida, le entregué mi amor Le entregué mi alma y mi corazón Y hasta un anillo de oro que brilló En su tierna mano como afecto de mi amor Y fue cuando el cura nos dio la bendición Le entregué mi vida, le entregué mi amor Le entregué mi alma y mi corazón Y hasta un anillo de oro que brilló En su tierna mano como afecto de mi amor Y a la puerta de la iglesia la llevé yo Debería estar muy contento en la vida La razón de mi tristeza me traicionó ¿Cuál fue el error que cometió que te mantiene triste? Te encontré con otro enjugo con mis sentimientos Esto amigo no lo puedes aceptar Y el dolor más grande no te lo puedo explicar Me arranco del pecho lo que me da paz Me quita el anillo al barranco voy a parar Porque esa traicionera su castigo pagará Porque esa traicionera su castigo pagará Porque esta relación se tiene que terminar Y el dolor más grande no te lo puedo explicar Me arranco del pecho lo que me da paz Me quita el anillo al barranco va a parar Porque esa traicionera su castigo pagará Porque esta relación ya no la aguanto más No te la convocionan Es que ya no te la convocionan No te lo puedo explicar